Las bolsas europeas celebran la decisión del Banco Central Europeo. El organismo ha anunciado que su programa de compra de activos terminará el próximo mes de diciembre. Ilbex 35, que había iniciado la sesión en rojo tras el anuncio del BCE, se ha dado la vuelta y finalmente ha cerrado con una subida del 0,6% y ya apunta a los 10.000 puntos. Aunque eso sí, las ganancias del Ibex se han quedado lejos de las de otros grandes índices europeos como el CAC 40 o el DAX 30, superiores al 1%. DIA ha sido el valor más altista de esta sesión al subir más de un 5% después de que Goldman Sachs haya vuelto a aumentar su participación en la compañía. También en verde le han acompañado técnicas reunidas que ha subido cerca de un 3% y Mediaset con una subida del 2,5%. En cambio, en rojo, los bancos han vuelto a frenar el avance del selectivo, especialmente Bankia, que se ha dejado un 2%, aunque también Bank Inter, CaixaBank o Sabadell, que han caído cerca de un 1,7%. Tras el anuncio del Banco Central, el euro se deprecia frente al dólar y ya cotiza en el entorno de los 1,16 billetes verdes.